Justamente con distintos referentes de rectorado de la Facultad de Agronomía Veterinaria y de Ingeniería de nuestra universidad, participamos de la presentación de un proyecto que se hizo justamente en el Refugio Libertad del programa FONPLATA, de la Jefatura de Gabinete de Nación, en donde se aprobó justamente un proyecto muy importante de aproximadamente un millón y medio de dólares para ejecutar en tres años, en donde se plantean diferentes actividades con la premisa de tierra, techo, trabajo y conectividad. Justamente con esa premisa se generaron actividades, están propuestas actividades en ese proyecto y se hizo una muestra de ese proyecto, de esa propuesta, que es muy interesante, donde se involucran no solo las organizaciones que participan del proyecto, sino también las comunidades que están en el territorio y se generan procesos productivos muy interesantes, donde se genera mano de obra y también se lleva servicios, donde se entiende que sin conectividad no se pueden achicar brechas, entonces se está trabajando también en proveer de servicios de internet de calidad al territorio. Y en ese contexto, la universidad, ¿qué actividades concretas desarrolla? Bueno, las actividades que están enmarcadas justamente en la parte de conectividad, trabajando con las organizaciones, la Facultad de Ingeniería y de Agronomía Veterinaria, también participando en las acciones de las unidades productivas que se van a crear y se van a fortalecer, porque actualmente en ese espacio se están desarrollando actividades productivas vinculadas a la producción de animales, de alimentos, incluso también se inició con un proceso de cultivo de viñedos con la instalación próxima de una bodega. ¿Cómo valoran esta articulación con la organización? Bueno, es muy interesante toda vez que se toma contacto directo con el territorio, se pueden estar generando acciones que atienden a la necesidad de la comunidad. Y en este caso se vio muy involucrada la comunidad en ese espacio, que aglutina a organizaciones y a personas que con su trabajo aportan a su dignidad y generan servicios también desde un punto de vista innovador, porque se utilizan redes comunitarias en donde se puede proveer de servicios a áreas en donde el mercado por sí solo no podría estar o no cubre ese tipo de necesidades por no ser rentables. Entonces allí las redes comunitarias toman su papel protagónico y se va a tomar como referencia esa actividad para poder replicarla eventualmente en otros espacios del país. ¡Gracias!